Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sky, rompiendo el bajo Dímelo vos, Sky Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Estoy sola y ahora eso es un lio Porque salgo pa' la pista pa' party Baby, suelta al colimari No quiero que me llamen mami Ando suelto de party por Miami Man, tan chulita que te ve Es seguro y parece de TV Ando con par de clavos y par de punto 10 Yo te di banda pa' que tú me la de mi cubanita Quieres que prenda Tú me conoces, por eso es que no se prenda Hanqueando en Dubái, la pepita en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Mi cubanita quiere que prenda Tú me conoces, por eso es que no se prenda Hanqueando en Dubái, la pepita en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Me puse a dedicarte tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista, pa'l party Baby, suelta al Colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Má, hasta abajo Es seguro y yo no he caído Y la matrícula prendía Ando con lo que no prende el pavo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Me puse a dedicarte tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista, pa'l party Baby, suelta al Colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Má, tan chulita que te ve Es seguro y parece de TV Ando con par de clavos y par de punto 10 Yo te di banda pa' que tú me la de mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se aprenda Hangueando en Dubái La bebé está en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se aprenda Hangueando en Dubái La bebé está en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Yeah, yeah, yeah Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista, pa'l party Baby, suelta el colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Má, hasta abajo Es seguro y yo lo encabo Y la matrícula prendida Ando con los que no prendo el bajo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo prendo Baila contigo Yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo prendo Baila contigo Yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Y ahora eso es un lío Yo estoy aprendiendo